El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gobierno de Vicente Fox entregó en 2003 la concesión de la mina accidentada en Sabinas, Coahuila, e inició operaciones hasta 2021 sin aviso. En la mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que en el país hay muchísimas minas clandestinas. El 19 de febrero de 2006 quedará marcado en la mente de los mexicanos como un día catastrófico para la sociedad y más aún para el sector trabajador de nuestro país. La mina de carbón Pasta de Conchos, ubicada en San Juan de Sabina, en el estado de Coahuila, fue testigo de un siniestro donde 65 mineros perdieron la vida y 11 más resultaron heridos sin contar con la cifra indeterminable de daño y sufrimiento causados a los familiares de las víctimas, en la cual la autoridad no hizo nada por ellos. ¿Acaso esto será igual? Además, en 2010 todo un grupo de expertos acudió a Chile para el rescate de más de 33 mineros, donde el gobierno fue duramente criticado por ayudar a Foranio y no su propia gente derivado de los sucesos anteriores. Primero, buscando rescatarlos. Estamos trabajando. La gente que está allá en el terreno son gente heroica. El Ejecutivo Federal detalló que los pasos a seguir en este caso son, primero, asegurar el rescate de los mineros, segundo, fincar responsabilidades y castigar a los culpables y tercero, mantener la protección a los familiares de las víctimas. El presidente aprovechó al final para reiterar que durante su administración no se ha entregado ninguna concesión minera. No somos iguales, dijo. Es lo de las minas también, que se dieron permisos, pero a diestra y siniestra, y ahora tenemos problemas. Entonces, nosotros no hemos dado permisos, no hemos dado concesiones, pero dieron tantas que casi la mitad del territorio nacional tiene concesiones para la explotación minera y muchas minas son clandestinas, no hay vigilancia, no se alcanza a tener vigilancia, tantas. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Choguel Mendoza.